¡Suscríbete al canal! Pa' que puedas cambiar, no me mires mal, esto viene de papá, dale pa' acá Pa' que puedas cambiar, no me mires mal, esto viene de papá Trata y trata, nunca logras nada, viviendo una vida encadenada, atrapada en una vida del pasado Aquellos que criticaste ya te han pasado por el lado, y tú, mmm, observando Tranquilo muchachito que estoy descansando Pera, pera, eso me lo dijiste ayer, antier también, cuando me viste nacer, ay En estas no trato que tú corras por la mía, ni mucho menos que me cojas manía Solo quiero que recuerdes lo que dijo el Mesías, que regresaras como un ladrón de noche o de día En la tele, te pasas viendo los sermones, cuando recogen ofrendadices ¡Qué miliones! Ahora, tú quieres una bendición, pues hay que sembrar si quieres cultivación Dale pa' acá Pa' que puedas cambiar No me mires mal Esto viene de papá Dale pa' acá Pa' que puedas cambiar No me mires mal Esto viene de papá Yo no soy paramédico, pero tu cuerpo se ve que es lético, sintético y antistético Causa del pecado te ha llegado hasta el hueso, eso yo sé que aún tienes tu cura Pura, segura, con mi Cristo te cura Ahora, hablando un poco más claro, right through, que todos los que se quejan son como tú Viven una vida encadenada, no quieren que nadie le diga nada Comentan y se espantan a la verdad Que muchos le dicen, no tratan de matarte, solo te bendicen No tratan de matarte, solo te bendicen Dale pa' acá Pa' que puedas cambiar No me mires mal Esto viene de papá Dale pa' acá Pa' que puedas cambiar No me mires mal Esto viene de papá Oye, así que levántate Y vente pa' acá Este es Daulet Oye, y esta me uní junto a Jaxel Oye, vos Los sintetaisen Daulet PEMEB 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 Gracias.